Me pongo nervioso y es muy temprano. Sí, señor, y te vas a seguir poniendo nervioso, Mario, porque te cuento acerca o algo relacionado a un extraño como mínimo procedimiento de la Policía Nacional. Te siguen con la sospecha de la actitud sospechosa, o sea, con el argumento de la actitud sospechosa, claro. Forma parte de las atribuciones de la Policía Nacional y después, ya en lugares oscuros, aparentemente, según la denuncia te interceptan. ¿Y qué es lo que pasa? A partir de ahí te buscan la vuelta. Esto ocurrió en Encarnación. Escuchemos el ambiente. Departamento de mucha inseguridad, amigo. ¿Hala, café? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Está aquí? Yo no sé de dónde usted presume que yo estaba tomando, jefe. Una conservadora tengo vacía, jefe. Tengo carne, traje palazado, te voy a mostrar mi carne. ¿Qué? No sé. Vamos a confirmar con la prueba de la potencia. Y sí, sí, tienen la orden para hacer la prueba, vamos adelante, jefe. Sí, eso da una operación de la rueda, jefe. Eso da una operación. ¿Qué quiere que haga? Qué frio que sea. Ahí la sacó la mañana. Ahí está el corazón. no se preparan para ir a cenar en la casa y me tratan así, me tratan del impente, de borracho, no sé no, amigo, pero me asusta, casi ni yo tumbé mi auto allá en la nada yo te digo, si viste que era una patrullera, ¿no te hubiese quedado? todo no había ningún control, jefe no tiene nada que ver no, yo no me voy a regalar una patrullera que te puede seguir y más de 15 kilómetros, ni yo, del solado, ni del camino no, yo sigo el camino acá, no, amigo ¿estás bien? no, Pedro, pues, si es que yo no hago control que puedo seguirte y tratar de atajarte para identificarte para saber sí, ¿por qué tú no me haces señal en un lugar luminoso o algo así? no, no había ¿eh? y bueno, y no, ay, ahora yo empezaba a tirarme justamente la comisaría acá en San Pedro del Paraná y bueno, y vamos, hacer la prueba al corte si querés yo no tengo nada yo soy el capitán Mesa capitán Mesa, kilómetro y seis, me estoy yendo a Villarrica ahora me voy a ir a casa y recalza tranquilo ¿eh? ¿no, capitán Mesa? yo voy al municipal de capitán Mesa yo cuando me dé no, yo contiendo yo estoy image... si vos no tenés nada en falda, seatility hay que tranquilizarte nomás yo estoy tranquilo eso es importante nosotros ven, metele, me Angels está todo limpio, si quieres revisar la mantera eso es basta, ¿qué tiene su cosa? no, pos, se pisa, está borracho, está borracho yo no me acuerdo yo no me acuerdo ¿Estoy tranquilo? No, yo no quiero lograr problemas. Yo quiero que ustedes me revisen tranquilamente. Yo no me voy a regalar en un lugar oscuro. No me voy a lograr, para empezar. Usted capaz, está bien. Comprendo perfectamente que ustedes quieren hacer la prevención de asalto, quizá, de cualquier cosa de persona que tenga privación de libertad, lo que sea, ¿verdad? Pero, en la manera. Para mí en particular, que yo no estoy en falda, yo no me voy a quedar una parte que no es luminosa. Ni lo. Y puede, ño. Pero no me alcanzó, no me pasó, no me rebasó, ño. Ayúdame, ayúdame. Ni moto no dejo que pase, ni camioneta, cuando me pasó. Y eso fue una razón para que desconfíen más ellos. Y bueno, está bien, pues ya estoy ni acá, en el proceso de control. ¿No es de sueño? Y bueno, pues no más ellos. Veo este video, yo, ¿verdad? Ayúdame, yo no sabía bien, me dan vergüenza, yo. Y vine con rapido. Y vine con rapido, yo me decía, tú y lléves, que a tú, se montarlo, y está con gente, me robó a esquina, y con asaltos a Capita Mesa, me va a pegar tu cojo, oye. Así que revisar el motor de mi vehículo, chasis, revisar pan, yo conozco una inmensa regla. Yo conozco una persona de bien, no más hoy también como cualquiera de ustedes, no tengo ningún problema. Bueno, lo que denuncia este hombre es que 15 kilómetros le persiguieron, y lo interceptan en una zona oscura, y él le pareció llamativo, y no había supuestamente motivos. La policía argumenta que supuestamente podría estar bajo los efectos del alcohol. En la parte de atrás, en la balijera del vehículo, estaba una conservadora que estaba vacía. No habían indicios de que haya consumido bebidas alcohólicas. Él decía, me voy a someter al procedimiento, voy a someterme al cortés, bueno, una orden, y vamos. Pero no paré, porque no quería quedarme en una zona oscura. No me quiero regalar, dijo. Y yo pregunto, ¿tanto hacía ahora con la policía? Lo que pasa es que hace poco, él decía, hace poco nomás hubo un asalto. Capitán Mesa. Capitán Mesa, y recordás que también era con uniforme de tipo policial. Sí, y aparte hay muchos asaltos, si en suena oscura otra vez, encima que te quedes... Y no supo una cuestión de desconfianza hacia la autoridad, sino también precisamente por eso que mencionan, utilizan uniformes muchas veces para asaltar. O sea, en dos situaciones. O es que este vehículo estaban usando... o sea.